Bienvenidos al podcast Perlas del Reino, una palabra de Dios que alimentará tu fe. Hoy quiero contarte la historia de un anciano que acostumbraba a pasar sus días sentado en el banco de una plaza. Y lo cierto es que todos los vecinos, los niños, las mujeres, los otros ancianos, cada vez que pasaban, los saludaban y a veces compartían tiempo con él. Todos decían que el abuelo de la plaza tenía mucha sabiduría. Así que la gente a veces iba, se sentaba y charlaba con él y le contaba sus cosas y él siempre tenía un consejo. Un día, dice que se le acercó un joven y le dice, hola señor, acabo de llegar a este pueblo, ¿me puede decir cómo es la gente de este lugar? Hola hijo, ¿y de dónde vienes? le preguntó el anciano. De un pueblo muy lejano. Ah, ¿y cómo es la gente ahí? Ah, no sabe, son egoístas, envidiosos, malvados, estafadores, por eso yo me fui de ese lugar. Y bueno, estoy buscando mejores vecinos. Lamento decírtelo, querido amigo, pero los habitantes de aquí son iguales a los de tu ciudad. El joven lo saludó y siguió su viaje. Al siguiente día pasó otro joven que acercándose al abuelo de la plaza le hizo la misma pregunta. Acabo de llegar a este lugar, ¿me podría decir cómo son los habitantes de esta ciudad? ¿Cómo es la gente de la ciudad? ¿De dónde vienes? le preguntó el abuelo de la plaza. Ah, ellos son muy buenos, generosos, hospitalarios, honestos, trabajadores. Tenía tantos amigos en mi ciudad, la verdad es que me ha costado mucho separarme de ellos. ¡Qué bueno! le dijo el anciano. Los habitantes de esta localidad son también así. ¡Wow! ¡Gracias por su ayuda! ¡Me quedaré a vivir con ustedes! Otro hombre, que muchas veces pasaba horas en la plaza, no pudo evitar las dos conversaciones. Y cuando el segundo joven se fue, se acercó al anciano y le preguntó ¿Cómo puedes dar dos respuestas completamente diferentes si los jóvenes te hicieron la misma pregunta? En realidad, todo está en nosotros mismos, le dijo el anciano. Quien no ha mostrado nada bueno en otro lado, tampoco lo hará aquí. Y quien no ha encontrado nada bueno en su pasado, tampoco lo encontrará aquí. En cambio, aquellas personas que tenían amigos en su ciudad de origen, también los encontrará aquí. Porque las personas reciben aquello que ellas mismas están dispuestas a dar por los demás. Me gustó tanto poder imaginar a ese abuelo sentado en el banco de la plaza y hasta disfrutando la charla con estos jóvenes. Pero lo cierto es que la Biblia también nos enseña que el que quiere amigos, primero tiene que mostrarse amigos. El que quiere cosechar, primero tiene que sembrar. Entonces, qué bueno es poder comenzar a ver lo bueno de las personas que están a nuestro alrededor. Hoy yo leía una noticia en el diario local y la verdad es que hubo un accidente, un choque entre dos vehículos. Y no solamente subieron la nota, sino videos, porque la gente pasaba y filmaba. Pero había dos hombres peleándose muy fuerte y la gente filmando, diciéndole, defendete. Pero no atinaron a ir y ayudar, a solucionar, a separarlos, a tratar de traer quietud. Y creo que como sociedad todavía tenemos mucho que aprender. Poder dejar de mirar de afuera y poder ayudar. Poder decir, bueno, ok, ¿de qué manera puedo hacer que esto no sea tan difícil, no? Y tenemos que dejar de lado el no te metas o no, si yo me meto va a pasar esto o aquello. Creo que es tan importante poder involucrarnos en donde nos necesitan. Y como este anciano que podía reconocer que la gente es la que decide, ¿no es cierto? Cómo ver, cómo mirar a los que están a nuestro alrededor. Quiera Dios que podamos tener una buena mirada y que también nosotros podamos ser ejemplo, por supuesto. Para que podamos mejorar en nuestro barrio, en nuestra casa, en nuestra ciudad, en nuestro país y en el mundo entero. En este día te abrazo, te bendigo y deseo que tengas un excelente día.